Mi gente, estamos haciendo un recogido por mi sector, bueno, uno de los que están cerca del mío para mostrarte cómo se ve el atalecer hoy. ¿Estás listo? Pues vámonos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué preciosura de atardecer! ¡Wow! 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 La vida del campo aquí en República Dominicana. ¡Mira qué vista! Con Greco Sánchez. Greco Naturaleza es el canal. ¡Wow! ¡Qué colores! Y pensar que había un huracán hace solamente horas. ¡Mira qué cambio! ¡Wow! ¡Wow! Está todo naranja, mira. Eso no es con color añadido. Eso es como se ve así ahora mismo. ¡Wow! Ubicado ahora mismo en Las Martínez. Un sector de República Dominicana. de la provincia de la provincia de La Vega. ¡Wow! ¿Qué tenemos ahí? ¿Estás disfrutando con nosotros? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! que vista más linda guau un recorrido por aquí por el barrio cuando está cayendo la noche un día inusual como hoy mira cómo va que ya sabes contenido exclusivo para nuestro canal si tú tienes fotografías como estas o vídeos compártelo conmigo guau etiquétame hashtag gringo naturaleza por instagram tu busca y me etiquetas mira 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 qué color va a enfocar wow que colores wow wow pero si se ha durado y que este ha sido el más largo del mundo que todavía están esos colores mira una cosita linda wow será porque ya hacían varios días que no se veía mira, mira, mira por todos lados ahí que fue Dios que regalo wow que paisaje más lindo y más hermoso ya tenemos varios minutos grabando y no ha pasado esto es en vivo wow 360 grados se ve hoy por doquier esos colores preciosos hasta arriba, mira wow vamos a dejarlos ahí pero vamos a ver los demás hay mucho contenido más sobre otros días que hemos salido a mostrarte estas bellísimas descríbelo tú soy Griego Sánchez Cabrera si quieres ver mucho más pues en nuestro canal tenemos mucho contenido sobre esto dale un vistazo aquí hay una lista de reproducción que te ha salido ¿verdad? tú le das y te va a mandar directo a los videos soy Griego Sánchez bye bye